No miras la estructura A ver, ¿qué estás grabando? Bueno, voy a poder llegar, ¿eh? Si te gustan, revanquete ¡Ah, está bien! ¡Viene! ¡Viene, Shishi! ¡Viene, Shishi! ¡A mí! ¡Viene! 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 ¿Dónde va a estar la gente aquí? ¡Ah! Pues yo no voy a ocupar esta pista, ¿no? ¿De dónde van a ocupar esta pista, no? ¿Ocuparían esta pista, creo? ¿Te imaginas? ¡Ah! 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 ¿Para la escalera se puede? ¡Sí! ¡Trae la escalera! ¡Trae la escalera! ¡Trae la escalera! ¡Ah! ¡Ya la ponemos ahí! ¡La amarramos y se levanta! ¡Y chingó! ¡Ah! ¡Bueno, tiene el escenario completo! ¡Ah! ¡Ah! Perdón! ¡Es al revés! ¡Es la tía Francisca! ¡Es la tía Francisca! ¡El tío Cipriano! ¡Aquí en Yosova! ¡Aquí estamos con la familia! ¡La gente que viene a este festejo! ¡Que acaba de llegar a este estudio aquí a este festejo! ¡Aquí! 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 Que cantaba el rey David, hoy por ser heredia de tus años, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A pila del bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate mañana, mira que ya amaneció. Fuerte los aplausos, por favor, que se escuchen. Quisiera ser el solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirte a cantar, con la música del cielo. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate mañana, mira que ya amaneció. Buenas tardes a todos ustedes, a toda la familia. Segunda presente por aquí, a los compañeros. Para el señor Bulfrano Anselmo Sánchez Gómez. Que el 20 de abril, el mes pasado, cumplió su año. Y hoy se lo estamos elevando aquí, junto con la señora Francisca Gregoría Rojas López. Su esposa, que igual, hoy es unos días, ya cumplió años. Y lo están festejando hoy, como pareja. Hoy venimos con mucho gusto, con todo respeto a este humilde hogar. A agradecerles por la invitación. Y para todos, que se encuentran por aquí presentes. A venir a festejar a estas dos parejas. Así que, les pido un fuerte y glorioso aplauso para ellos. Y que se escuchen. No pues, que más desearles. Muchas felicidades a todos ustedes. Que Dios me los permita. Cumplan muchos más años. Queremos que ustedes lleguen a muchísimo más. Aquí la familia está muy contento de festejarlos el día de hoy. Y así vamos a alegrarlos un ratito con un poquito de música. Espero y les guste. ¡Gracias! 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 la gente y no 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 Aplausos A Basi, vení, a Conde, a Cipay, a Mayra, a Bendito, a Veli, a Veli, a Veli, a Veli, a Veli, a Veli. Aplausos, a Veli. Su casa, mis hermanos, muchas gracias por venir a la reunión. Abrazarnos ya era justo y necesario, porque estamos vivos con salud. Salud, por eso, en familia te molestas gracias a Dios. Hoy no hay malos entendidos ni reclamos, olvidemos diferencias por favor. Los hermanos siempre nos equivocamos y deshermanos perdonar algún error. Salud, por eso. En familia te molestas gracias a Dios. Esta reunión Fue pa' poner las cosas claras del pasado, para olvidar las costerías del pasado, porque mañana lo mejor es que no estamos en esta reunión. Fue pa' volver a recordar tiempos lejanos, tiempos bonitos y en dominio se quedaron, cuando en nosotros existía tu amor. Si mañana estuvieran nuestros padres, o si no uno de nosotros, no está en la próxima reunión. Salud, por eso. 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 ¡Y sube el sobe! ¡Hey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya!